Bienvenidos sean todos ustedes a mi parroquia digital. Yo soy el padre Sergio y me da muchísima alegría que estés viendo este video. Estoy convencido de que ha sido nuestro Señor Jesucristo el que te ha puesto aquí a ver esta videoreflexión. Vamos a reflexionar el día de hoy sobre el amor de Dios, pero no cualquier amor, sobre el amor que te tiene a ti. Así es, Dios te ama y te quiere. Bien, con frecuencia escucho a muchas personas y recibo miles de mensajes a través de mi parroquia digital donde me cuentan lo tristes y solos que se sienten porque nadie los ama. Algunos han sufrido a causa de sus familiares, de sus amigos, en sus trabajos, los han denigrado, los han insultado y todo esto ha hecho que se sientan solos y abandonados. Son muchas las personas que sufren desprecio de los suyos. Es muy triste cuando me cuentan que llegan a su casa y que pareciera, aunque está la casa llena, están totalmente solos porque no los comprenden, porque no los quieren. Ni siquiera les preguntan cómo les fue en su día, mucho menos les van a dar un abrazo. Mi corazón me duele por todo este sufrimiento. Lamento que estén rodeados de personas negativas. Lamento que piensen que están solos. Lamento que tengan una vida llena de tristeza y de dolor. Pero quiero esforzarme para demostrarles que tienen a alguien que los ama increíblemente. A alguien que se alegra con ustedes y que quiere rodearles con un gran abrazo. Quiero presentarles a Jesús de Nazaret. Él quiere que sean felices. Y quiere que sean felices, quiere que descubran lo mucho que Él los ama a ustedes. Él hace más de dos mil años entregó su vida por ti. ¿Me escuchaste bien? Entregó su vida por ti. Para demostrarte que te quiere y que quiere tu salvación. Que quiere verte alegre. Él te ama. Pero vamos a ver a lo largo de esta reflexión cómo podemos hacer para sentir el abrazo de Dios. Para sentir su ternura. Para que en los momentos en que estemos solos, abandonados, tristes, cuando nadie nos dé un abrazo. Cuando nadie nos haga muestras de cariño. Podamos sentir su presencia. Y salgamos orgullosos y sonrientes a la calle porque Dios nos ama. Y no importa que los demás no nos quieran. No importa. Porque tenemos a Dios, el Creador del Universo, que se deleita con nosotros. Que se deleita con nuestra presencia. Y es que cuando alguien nos dice que no valemos, que no le importamos para nada, que no nos quiere. Es algo terrible. Es como si una bomba cayera en nuestro corazón. Lo rompe, lo destruye, lo lastima, lo deja hecho pedazos. Hermano, hermana, yo sé que no es tan fácil recuperarse del desprecio de los tuyos. Yo sé que no es fácil vivir sin amor. Pero yo te recuerdo el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, le encantaba curar enfermos. Le encantaba estar con los que sufren. Le encantaba abrazarlos para darles su amor y que sanaran. Le encantaba levantarlos. Y el día de hoy, te lo digo a ti, nuestro Señor Jesucristo te ama. Y estoy convencido que Él está junto a ti, para darte un abrazo y volver a integrar tu corazón. Para que pueda volver a sentir la alegría, el amor y la felicidad que solamente Dios nos puede dar. Estoy convencido de que nuestro Señor, con un poco de fe de tu parte, te va a abrazar y te va a levantar. Y vas a estar de nuevo alegre y te vas a dar cuenta que no importa que te amen o que no te amen en este mundo. Porque el amor de Dios es increíblemente grande y poderoso. Y podemos ser felices con el hecho de saber de que Dios nos ama y que quiere llenarte de su amor. Y para comenzar, vamos a reflexionar las siguientes afirmaciones. La primera de ellas es esta. Claro que sí. Claro que eres amado por alguien. Eres amado por Dios mismo. El creador del universo tiene un amor por ti ilimitado y eterno. Dice Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado. Dios te lo dice. Desde que naciste te he amado y te amaré y te amo en este momento. Y recuerda, Él siempre cumple sus promesas. Él prometió amarte y lo hace. Independientemente de lo que hayas sufrido, recuerda. En medio de tu oscuridad, de tu soledad, recuerda. Tú eres amado con un amor interminable de aquel que te creó. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Si has esperado que alguien te muestre palabras de cariño, que haga algo bonito por ti, Dios y su amor son mucho más que eso. Mil veces más de las muestras de cariño que has esperado y que no han llegado. Dios te ama también sin condiciones. No importa que no estés cerca de Él, que lo hayas olvidado por muchos años. Él te ama y te quiere ver feliz. Si conocieras y sintieras su amor, no andarías mendigando cualquier amor. Con un amor basta. Su amor sin condiciones es lo que importa. Esfuérzate. No por sentirte amado por las personas de este mundo, por más cercanas que sean a ti. Mejor esfuérzate por sentir el amor de Dios. Pídele cuando despiertes y cuando anochezca, y sobre todo en los momentos en que te sientes solo, dile a nuestro Señor, quiero sentirte, necesito sentir tu amor y tu ternura, porque yo solo no puedo seguir adelante este día. Te necesito a ti. Y verás que lograrás sentir el abrazo de Dios. Un abrazo interminable. Un gran abrazo. La segunda afirmación es muy importante. Recuerda, nunca estás solo. Yo sé que sentirte rechazado provoca un profundo sentido de soledad y tendemos a aislarnos, tendemos a encerrarnos en nuestro cuarto, en nuestra casa o en nuestro corazón. Cuando estamos solos, cuando nos sentimos abandonados, aunque estemos alrededor de personas, estamos callados y no queremos convivir y nuestra soledad aumenta. Pero date cuenta de que no estás solo. En esos momentos de desesperación, de rechazo, Dios está contigo. Está a un lado contigo llorando porque estás sufriendo y dándote ánimos, llenándote de ternura para levantarte y para que recuperes la paz y la alegría. Pero yo te pregunto, ¿realmente crees esto o te falta tener fe? Tal vez en esos momentos de soledad y de angustia ni siquiera te acuerdas de Dios. Yo te invito en que tu siguiente momento de soledad, de rechazo, trates de descubrir que Dios está contigo y pídele al Señor fe para saber que Él está junto a ti. También te invito a que te des cuenta de que tienes muchas personas en tu vida que te aman más de lo que puedas imaginar. Pero si te la pasas triste y con la cabeza abajo, te la pasas encerrado en tu cuarto, en tu corazón o en tu casa y no te atreves a hablarles por teléfono, a mandarles una carta y decirles los necesito porque me siento solo, no te vas a dar cuenta ni ellos tampoco. Hermano, hermana, te recuerdo, las penas son menos cuando se comparten, cuando se hablan. Saca fuerzas de tus amigos y de tus familiares. Estoy seguro que hay muchas personas que te aman y se preocupan por ti. Dios los puso en tu camino para ayudarte, pero si tú te encierras, si tú niegas la ayuda de ellos o si nunca les dices necesito de ustedes, ellos no podrán hacer nada por ti. Recuerda, Dios los puso en tu camino, pero necesitas decirles los necesito en este momento. Y te preguntarás, ¿qué es lo que el Padre Sergio quiere decirme? Hoy quiero decirte con entera seguridad, Dios te ama. Eres importante para Él y quiere darte lo mejor. Dios te ama y Él hará cosas maravillosas para hacerte sentir amado y consolado. Y su amor, recuerda, es grande, incondicional y siempre tiene los brazos abiertos para recibirte. Pero necesitamos fe y humildad para pedirle poder sentir su amor y su ternura. Necesitamos confianza para sentirnos abrazados y amados por Dios. Te invito a que le pidas con fuerza, a que ores de todo corazón. Y verás que tarde o temprano, en el momento de mayor oscuridad, de mayor soledad, de mayor angustia, lo podrás sentir a tu lado, tomándote de la mano y diciéndote. Jesús te dirá, así como el Padre me ha amado a mí, también yo te amo a ti. Te lo digo para compartirte mi alegría, te dirá Jesús. Y para que tu alegría sea plena, para que te llenes de felicidad. Jesús en tu corazón te dirá, ánimo, confía en mi amor, estoy contigo y nunca te dejaré. Jesús te quiere decir esto y lo dirá en el momento adecuado. Pero necesita que te pongas en contacto con Él. Necesita que ores para que puedas sentir su presencia. Necesita que abras tu corazón a la gracia que solamente Él nos puede dar. Y es que el amor de Dios es tan perfecto, como dice San Pablo, tan grande, tan increíble y tan maravilloso, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrán apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que no temas, gánate el amor de Dios, es lo único que necesitas y nadie te lo podrá quitar. El amor de los hombres y mujeres se acaba, pero el amor de Dios es eterno e incondicional. No temas, acércate al amor de los amores. Muchísimas veces gastamos nuestro tiempo, nuestra vida, intentando buscar el amor de los hombres, de las mujeres que están cerca de nosotros. Búscalo, pero si no lo recibes, no te preocupes, porque tú sabes que Dios te ama. El día de hoy te invito a que busques el amor de Dios, ese amor que nunca se acabará, ese amor que aunque el día de mañana te equivoques, no importará, porque Dios estará dispuesto para perdonarte, para abrazarte, para recuperarte la alegría. Busca al amor de los amores, busca el amor que nunca se acaba y te garantizo que serás muy, muy feliz. Pero vamos a profundizar muchísimo más y quiero preguntarte, ¿Dios te ama? ¿Realmente te ama Dios? Muchos de ustedes me podrán decir, claro Padre, Dios nos ama, pero a lo mejor me está respondiendo algo que escuchaste en el catecismo, en la iglesia, o algo que te dijo alguien. Lo importante no es que sepamos con la cabeza que Dios nos ama, lo importante es que lo sepamos con el corazón. Te vuelvo a preguntar, ¿Dios te ama? Cuando te sientes rechazado, cuando te sientes solo, en tu interior, sabes que Dios está contigo, sabes que no te dejará caer, sabes que Él te acompaña y que quiere verte feliz. Eso es lo más importante. Hay que esforzarnos por bajar de la cabeza al corazón, por saber en el interior, en el fondo de nuestra alma, que nunca estamos solos, que Dios nos ama y que no nos dejará caer. Y es que cuando nos sabemos amados por Dios, esta verdad de sabernos amados, nos transforma, nos hace libres para no depender de ningún amor, más que de Dios. Recuerda, cuando nos sabemos amados, ya nada importa, ya nada nos cuenta. Lo único importante es que Dios nos ama. No importa que nadie en este mundo se preocupe por nosotros, porque Dios nos ama y lo sabemos con el corazón. ¿Cuántos de ustedes se sienten especiales cuando caminan por la calle? Porque se sienten amados, amadas por Dios. Las personas amadas por Dios van por la calle con la cabeza en alto, sonriendo, confiados en el amor de Dios y llenos de orgullo, porque los ama nada más y nada menos que el Creador del Universo. Las personas que se sienten amadas por Dios son personas felices y se les nota. Yo te invito a ti. Te invito a ti que tal vez vas triste por la vida, vas angustiado, vas solo, a que te des cuenta que Dios te ama, para que comiences a sonreír. Nuestro Señor te ama, el Creador de todo te ama, date cuenta. De hecho, Dios nos ama a nosotros al grado de que siente deleite, Él se complace, se pone feliz con nosotros. Con el mismo amor que ama a Jesús, nos ama a nosotros porque su amor es perfecto. Yo te recuerdo que cuando Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendió, se escuchó la voz de Dios Padre que decía, me complazco en mi Hijo muy amado, me deleito en Él. Y el amor de Dios es tan grande, que también se deleite en ti, porque tú también eres su hijo, eres su hija. ¡Qué maravilloso! Nuestro Señor Jesús se complace al verte, y ese amor todopoderoso le hace que se alegre con el solo hecho de admirarte, de verte de pie. Y más si sonríes y te comprometes a ser feliz, alégrate, en ti se deleita nuestro Señor, ánimo, fe, grábalo en tu corazón. Tú eres motivo para alegría de nuestro Señor. Tú eres motivo de deleite de nuestro Señor. Ojalá y te esfuerces para sonreír, para recuperarte, para sentirte amado y amada por Dios. Y nuestro Señor se complacerá más. Se complacerá en su Hijo que confía en Él, que confía en que no lo dejará caer. Ánimo, camina por la calle, sonriendo. Que todos sepan que Dios te ama, que eres su favorito, y que se deleita al verte. Me encanta Dios. Me encanta que su amor es maravilloso. Y como buen padre, ni siquiera necesita que sus hijos nos portemos bien, para sentirse alegre con nosotros, para deleitarse con nuestra presencia. A Dios no le importa tu pasado, sino tu presente. A Él no le interesan tus errores ni tus pecados. Le interesas tú. No le interesa que te hayas alejado de Él, que lo hayas rechazado. Le interesa que ahora estás buscándolo. Le interesa que de hoy en adelante escriban una nueva historia. Tú, de la mano de Dios, para alegrarte y para sentir su amor. Y Él, como buen padre, para deleitarse con su presencia. Recuerda, eres su hijo. Le importas tú. Jesús te ama a ti. Él es fiel en los momentos de oscuridad y de aflicción. En esos momentos, cuando piensas que no escucha tu oración, cuando piensas que se ha olvidado de ti. El verdadero problema es que en tiempos de aflicción tenemos los ojos vendados o llenos de lágrimas. Así que te invito a que abras tu corazón y permítete ver a Dios. Sécate las lágrimas para que lo veas con claridad. Abre bien los ojos para que te alegres con su amor. Levanta la cara. Él está junto a ti para levantarte completamente y devolverte la alegría que necesitas para ser feliz. Él te trajo a este mundo para ser feliz. Levanta la cara, abre los ojos y date cuenta que Él está junto a ti amándote. Hermano, hermana, Dios nos ama y nos lo está gritando. Él ha creado el universo para que tú contemples las maravillas que siempre hace por ti. Él hace cada flor para que te alegres. Ha pintado cada amanecer para decirte que te ama. Te ha dado un día más de vida para que seas feliz disfrutando su amor y todo lo que con amor ha hecho para llamar tu atención. Para decirte que te ama. Él quiere conquistar tu corazón. Quiere alegrarte pero necesita que tú abras los ojos para que descubras todas las maravillas que ha hecho por ti. Te invito a que ores con fuerza y le pidas de todo corazón. Quiero sentir tu abrazo. Quiero sentir tu ternura. Te necesito. Yo quiero escuchar tu voz, Padre misericordioso. que me dice que me amas. Yo quiero tener tu amor para ser feliz y no entristecerme por todo lo que me falta. Quiero abrir mi entendimiento para descubrir que tengo mucho más de lo que necesito. Que no me falta nada ni nadie. Que tu amor todo lo supera. Todo lo cambia y todo lo transforma. Para sentir el amor de Dios necesitamos fe y abrir los ojos para que descubras que cada día lo ha hecho para demostrarte que te ama, para gritarte que te quieres ser feliz. ánimo, ánimo, abre los ojos. Así es, escuchaste bien. Jesús quiere conquistarte y alegrar tu corazón. Déjate amar por él. Déjate transformar por su maravilloso amor. Te toca a ti dar el primer paso. Seca tus lágrimas. Deja de sollozar y ponte a sentir su amor, su ternura, su cercanía. Recuerda, él te ama con amor eterno. Me despido recordándote que estoy rezando por ti. El Padre Sergio reza por ti. Sé que Dios tiene un plan hermoso para tu vida. Por favor, te lo pido de todo corazón. No pierdas la esperanza, no pierdas la alegría. Dios te ama. Él nos ama y todo está bajo control. Grábatelo en tu corazón. Todo está bajo control. Él está en control de nuestra vida. Confía en Jesús. Deja que su amor haga maravillas en tu vida. Recuerda que para Dios no hay imposibles. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan y permanezcan siempre contigo. Me despido pidiéndote tres favores. El primero de ellos, ora por mí para que sea un buen sacerdote y para que siempre me sienta amado por Dios y pueda compartir su alegría con todas las personas que vienen buscándome a mí para encontrarse con Dios. El segundo favor es que compartas este video con alguien que sabes que necesita sentir el amor de Dios. Eres un instrumento de Dios. Atrévete a compartirlo con quien sabes que necesita el amor de Dios en este momento. Y tercer favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like en el botón que está aquí arriba y así podrás ver todos los videos que hago para que te acerques más a nuestro Señor. Me despido diciéndote recordándote que la vida de la mano de Dios es más fácil.